Hola, ¿qué tal? Soy Cindy Burbano con el calendario comunitario. Este 29 de septiembre, la Asociación de Abogados de Houston estará ofreciendo ayuda legal gratis en la ciudad de Conroe para aquellos veteranos que necesiten asesoramiento jurídico o asistencia legal. Cualquier veterano o cónyuge de este, ya sea fallecido o no, podrá recibir asesoramiento legal en temas como testamentos familiares, así como beneficios de discapacidad. Para asistir, puede ir a la dirección que usted ve en pantalla. Me despido deseándoles que tengan un buen fin de semana y recordándoles que los esperamos el lunes en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM en Punto de las 6.26. ¡Juntos somos Telemundo!